Para todos ustedes, los artistas unidos, en un mismo estilo Gózalo todo el mundo Recuerdo el día en que te conocí Chispitas de amor, contigo cruzamos Y tu caserita me dijiste a mí Que toda la vida estarías amigando Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado A mí me mintió, decía que me amaba Que yo sería el dueño de su corazón Siempre la buscaba y no la encontraba Ahí fui sospechando también su traición Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado Desde Cuadón y Colombia Marín Y el conquistador Colón Pantoja Con escándalo amazónico Gózatelo negrita Quisiera saber por qué me pasa a mí Pudiera entender También superarlo Dejé todo atrás para irme por ti Me duele saber Que me has olvidado Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado Ya nada se puede, eres muy malvada Mataste mis sueños No hay paz de esperanza Mi habitación se encuentra desolada Solo hay decepción Solo hay decepción Y dolor en mi alma Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado Caserita, tú me has traicionado Mi corazón me lo has destrozado Y con todo el amor Para todo el mundo Yair Records Soy 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 Gracias.